El Servicio Secreto de Estados Unidos ha caído Hace tan solo unos momentos, la jefa del Servicio Secreto de Estados Unidos acaba de renunciar tras lo ocurrido contra Donald Trump Tan solo tiempo antes, esta misma mujer había admitido un fracaso total en los servicios de inteligencia en la protección de Donald Trump Ella dijo que el Servicio Secreto de Estados Unidos había sufrido el mayor fallo operativo en la historia reciente del país y aseguró que como directora del Servicio Secreto de Estados Unidos asumía cualquier responsabilidad y por eso es que renunciaba Pero según especialistas, esa es la primera cabeza que cae pero caerán más cabezas Y es que según expertos, el Servicio Secreto tiene prohibido fallar y tiene que ser infalible pero había fracasado de manera histórica y que a la jefa del Servicio Secreto no le había quedado de otra ya que había perdido toda la confianza y bajo su mando, ya no era seguro la capacidad del Servicio Secreto para cumplir sus funciones Y es que aseguran que la falla que vivió el Servicio Secreto no solo revela lo mal que está el Servicio Secreto sino más bien que cualquier persona en Estados Unidos incluso un presidente puede ser atacada de una manera tan simple mostrando debilidad ante el mundo Pero esto, te repito, no termina aquí Se espera una revisión completa del Servicio Secreto y se calcula que van a caer más cabezas Y es que Estados Unidos tiene que mandar un mensaje al mundo que algo así nunca más puede volver a suceder Ahora dime, ¿tú qué piensas? Obviamente hay teorías de conspiración acerca de lo que le pasó a Trump Teorías de conspiración que, te repito, son de conspiración no están confirmadas pero muchos dicen que tal vez todo fue planeado que él quisiera mandar un mensaje a Donald Trump o que esto beneficie a Donald Trump porque lo convirtió en un mártir y ahora va a ganar las elecciones Pero los expertos no creen esas teorías de conspiración más bien piensen de que en este mundo, tristemente, cualquiera puede ser eliminado incluso aunque sea protegido por el Servicio Secreto más poderoso del planeta el de Estados Unidos y que la verdad el Servicio Secreto quedó en vergüenza y da pene y es que sí tuvo una falla bastante grande y es que se pudieron hacer muchas cosas sacar del escenario a Trump o eliminar rápidamente a quien lo pusiera en peligro pero que el fallo tal vez no fue por una conspiración sino simplemente por la ineptitud del Servicio Secreto y por último los expertos creen que podría ser bueno para Estados Unidos que no hayan acabado con la vida de Donald Trump porque si hubieran acabado con la vida de Trump tal vez hubiera comenzado en Estados Unidos una guerra civil ahora dime ¿tú qué opinas? yo soy Marco Antonio C y esto es Tu Cosmópolis déjame tu comentario con tu nombre y tu país y te mandaré un saludo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!